advertencia el contenido de este vídeo en audio o imágenes puede herir la sensibilidad del espectador se recomienda discreción hola amigos de miedo al misterio bienvenidos a un nuevo capítulo más de su podcast de terror y misterio favorito y el día de hoy hablaremos de gankar puensum la mística montaña prohibida del tíbet una montaña a la que muchos alpinistas se le ha sido esquiva en la que se cuentan muchas leyendas muchas historias que generan más misticismo a la hora de ver o visitar este lugar esta montaña del tíbet puedes suscribirte a nuestro canal de youtube facebook o tiktok para que puedas vernos en formato de vídeo o puedes seguirnos por spotify apple podcast y deezer para escucharnos en formato de audio mientras realizas alguna otra actividad ahora sí vamos con gankar puensum la mística montaña prohibida del tíbet con el progreso tecnológico la humanidad parece haber explorado y conquistado gran parte de la tierra y no parece haber lugares ocultos a nuestra vista sin embargo la realidad es que aún existen algunas fronteras inexploradas que permanecen en su mayoría intactas sin ser conquistadas por el hombre uno de estos lugares se encuentra en las altas y remotas montañas del himalaya en este entorno desolado con frío intenso vientos implacables y picos dentados se halla una montaña prácticamente inexplorada llena de mitos y leyendas conocida como gankar puensum situada en el reino de bután cerca a la con china a pesar de que la humanidad escaló los 20 picos más altos del mundo en 1976 gankar puensum permanece sin explorar hasta los tiempos modernos siendo la montaña inescalada más alta del mundo con una altitud de 7570 metros gankar puensum es considerada un enigma de nuestros tiempos debido a los desafíos que presenta para cada escala la elevación de la montaña fue medida por primera vez en 1922 pero los mapas de la región eran imprecisos hubo disputas sobre en qué país se encuentra la montaña con bután reclamando su totalidad y china reclamando una zona que corta su mitad norte hasta 1983 la escalada estaba prohibida para preservar la condición prístina y la importancia espiritual de los picos sagrados cuando bután finalmente permitió la escalada para aumentar el turismo alpinistas se enfocaron en gankar puensum pero ninguna expedición logró alcanzar la cumbre los aldeanos locales creen que los espíritus que habitan la montaña impiden que sea escalada después de varios intentos fallidos el gobierno de bután cerró la montaña nuevamente en 1994 prohibiendo la escalada de montañas de más de 6.000 metros para mantener la paz espiritual algunos lugareños afirman haber avistado ovnis en la cordillera de gankar puensum sugiriendo la presencia de una base extraterrestre en la cima testimonios describen diversos tipos de ovnis desde objetos cilíndricos grandes hasta discos rápidos especialmente en la zona norte cerca a la con china la actividad ovni incluyendo luces rojizas y doradas en el cielo nocturno ha sido reportada desde 1998 la montaña ubicada en el rincón más remoto de la tierra parece estar custodiada por espíritus y ha generado numerosos fenómenos inexplicables como apariciones fantasmales luces extrañas anomalías magnéticas y desapariciones aunque los secretos del gankar puensum siguen sin descubrirse permanece como una de las grandes fronteras inexploradas del mundo tengo que agregar que he visto en youtube alguno que otros vídeos de personas que ya han estado yendo a gankar puensum o sea que ya no es tan inexplorada como lo era hace unos años sí sigue siendo inexplorada en el sentido de que no muchas personas o no muchos alpinistas están yendo tal cual la misma cantidad de alpinistas o personas que van a otras montañas conocidas así que es de saber este punto importante en el que gankar puensum a pesar de haber sido visitada por algunas que otras personas imagínense lugares como este en otras partes del mundo que aún no han sido exploradas y quizá la vida no nos alcance para enterarnos ¿qué hay en estos lugares?